Buenas noches a todos. Hoy estamos en el primer día del The Business Book Movement. Es un evento, cabalmente para las personas que leen libros de negocios y están interesadas alrededor de la información de esto. Y asimismo de las experiencias que vamos a poder recabar de todas las personas que nos van a exponer un libro. Bueno, el día de hoy vamos a estar con la exposición de Exponential Organizations a cargo de Eddie Sánchez, que lo presento ahora mismo. ¿Cómo estás, Eddie? Hola, Pablo. Ya estamos al aire por si acaso. Todos pueden escuchar. Ya, súper. Creo que están entrando tres o cuatro. Tú dices, ¿empezamos directo o...? Si estás listo, podemos comenzar de una. Ya, yo estoy listo. Perfecto. Empezaremos a hablar también de qué se trata este libro. ¿Pueden ver mi pantalla? Claro que sí. Lo que sí quisiera que te presentes, Eddie, brevemente. Y luego de ahí continuamos con ya la exposición, ¿no? Yo te voy a molestar ahí dos minutos antes de que sea la media hora. Cosa de que moderemos el tiempo. Súper. Ya, a ver, saco esto del YouTube para que no me estorbe. Ya. Bueno, me presento. Mi nombre es Eddie. Soy ingeniero de sistemas. Bueno, yo he trabajado bastante con temas de emprendimiento y de asesoramiento a emprendimientos. He hecho, he trabajado con comunidades de startups, con Startup Weekend. He sido parte del Google Developers Group y así sucesivamente todo, basado en tecnología, ¿no? Entonces, he consumido bastante literatura relacionada a esto de entrepreneurs. Llámese Lean Startup, Design Thinking, Design Sprint y toda la metodología que hace que tú puedas emprender o por lo menos tener las mejores prácticas para emprender, ¿no? Entonces, esto de organizaciones exponenciales es como un salto más, ¿no? A lo que es Lean Startup. Ya vamos a explicar el por qué, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta el libro. Y también yo lo estoy aplicando, ¿no? Por eso es que yo creo que es un muy, muy buen libro. Ya. Ahora, si quieres, podemos empezar a hablar del libro. Perfecto, comencemos, por favor, Eddie. Ok. Empecemos primero con la revisión de qué es organizaciones exponenciales, de dónde viene y lo más principal, de dónde viene el autor, ¿no? Entonces, el autor del libro es Salim Ismail. Ya. Él es en su carrera de emprendedor y de empresario e inversor. Entonces, él ha iniciado, no ha iniciado, pero uno de sus éxitos, uno de sus éxitos en emprendimientos es su startup Angstro. Era una startup que manejaba información y es un newsletter para empresas grandes y para ejecutivos, ¿no? Le ha funcionado también, ha generado bastante atracción que en el 2010 más o menos Google se lo ha comprado, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de sus principales éxitos. Luego, él trabajaba con Peter Diamandis, que es otra persona conocida en el Silicon Valley, ¿no? Entonces, el momento cumbre, por decirlo así, donde empieza esto es cuando se funda Singularity University. Ya. He leído en algún lado que Singularity U no es necesariamente una universidad, aunque cuando se llama Singularity University. Así que Singularity U no tiene una licencia de universidad porque, según Peter Diamandis, eso le restaba, o sea, eso no le dejaba mover tanto ni pivotear, o sea, ni cambiar cosas. Así que dejaron de ser universidad. Y es un hub, es un lugar donde empresas se escalan, empresas aprenden a escalar sus modelos y se gradúan y son empresas muy, con visiones muy altas, ¿no? Eso es lo que Singularity vende, ¿no? Entonces, Salim Ismail junto con Peter Diamandis y Ray Cruzfield han fundado esta universidad. Y ahí es donde empieza este estigma de exponencial, ¿no? Porque lo que ellos vendían era, nosotros generamos startups o emprendimientos exponenciales con visiones muy grandes y con un impacto altísimo, ¿no? Entonces, ahí se fue popularizando esta, o esta palabra, o más o menos este estigma con Singularity U. Y ahora ya Peter Diamandis también, por su lado, maneja bastante el Exponential Framework, hace eventos de Exponential Meds, temas de medicina, ha escrito también tres libros, ¿no? La Abundance, el Bold y el The Future is Faster Than You Think, que se decía en el año pasado, este año creo que lo sacó, ¿no? Y el otro, otro gurú es Ray Cruzfield, muy respetable en Silicon Valley, él es jefe de ingeniería en Google, ha escrito también bastantes libros sobre inteligencia artificial, es muy, muy, muy bueno. Entonces, estas tres se unen y forman Singularity U. Ahora, Salim Ismail, por su cuenta, también funda Exoworks, que es una especie de consultoría en la cual ellos te ayudan a crear un framework en tu empresa, te dan coaching y asesoramiento por ahí, para que tu empresa sea exponencial, ¿no? Para que se vuelva exponencial. Entonces, como que de ahí viene su academia o su forma, digamos, de evaluar las cosas y más o menos la espalda que tiene como para hablar de organizaciones exponenciales, ¿no? Ismail también es un autor muy, muy respetado, ¿no? Entonces, por eso viene de ahí. Ahora, entrando directo al libro, el libro tiene dos, está dividido en dos partes, ¿no? La primera es explorando las organizaciones exponenciales. Entonces, aquí pretende mostrarte qué es una organización exponencial, ¿no? Cuál es la estructura, por qué, qué variables son las que determinan que una empresa sea una EXO, ¿no? Y después, en la segunda parte, ya te habla cómo construir una EXO, ¿no? No es gran cosa, pero tiene ciertas recetas que varios autores también ya lo mencionan. Pero lo bueno es que lo condesa bien interesante. En la parte de construir una EXO, te habla también tanto para empresas iniciales, ¿no? Como startups, ideas para salir directamente. Y también para empresas grandes y cómo deberían estas convertirse en una EXO, ¿no? Entonces, esa es la estructura del libro, ¿no? Lo que quiere demostrar es básicamente qué es una EXO, ¿no? Quiere demostrarnos a qué le tenemos que denominar una organización exponencial y por qué herramientas y variables como la informática, el tema de la digitalización, son tan importantes para que una empresa sea considerada EXO, ¿no? Eso es básicamente lo que trata el libro. Ahora, definamos qué es organización exponencial para Salim Ismail, ¿no? Es una empresa que tiene un impacto grande, así desproporcionadamente grande. Qué puede ser 10X, algunos startups llegan a 100X, ¿no? Y esto comparado con sus pares, o sea, con empresas similares o que están en la misma industria, este tiene un crecimiento muy alto y un impacto alto, ¿no? Entonces, él hace una línea de cuál sería el crecimiento de una empresa lineal normal, ¿no? Que es normal, pero cuando es exponencial, gracias a la disrupción, su crecimiento es muy alto, realmente se eleva, ¿no? Entonces, eso es lo que está tratando de buscar y demostrar, ¿no? De por qué las empresas deberían crecer tanto y deberían optar a cosas más grandes, ¿no? Ahora, una de sus principales hipótesis es el tema de la información. En todo el libro ahonda bastante, bastante en la información. Entonces, él hace una comparación de empresas basadas en la manufactura y en el ensamblaje, ¿no? Cita bastante a China, porque China está bien metido en lo que es manufactura. Y las empresas o las que deberían cambiar basadas en la información, que todos los ambientes deberían ser información. Entonces, ¿cuáles son esas? Las empresas productivas son aquellas que generan productos, son las que tienen productos tangibles, ¿no? Y que pueden y están limitados en su producción. No son exponenciales porque cuando una demanda crece, por ejemplo, tú haces, no sé, cuadernos, ¿ya? Y tienes una empresa súper grande de cuadernos y puedes vender a todo a un país. Pero, ¿qué pasa si se incrementan en 10 o 20 millones de un día para el otro? Entonces, no vas a poder surtir esa cantidad de material o de productos que te están pidiendo. Para eso vas a tener que incrementar tu capacidad de producción, incrementar trabajadores, incrementar maquinaria, crecer como empresa, ¿no? Físicamente para poder satisfacer un mercado muy grande, ¿no? Entonces, eso no es exponencial. Porque se supone que cuando estás cambiando, si tienes 10,000 y después un millón de clientes al día siguiente, o sea, tu crecimiento es muy alto, deberías tener mínimos cambios para poder atenderlos a todos, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va lo que es una empresa exponencial. Ahora, en temas de la conversión, ¿no? ¿Cómo deberíamos aplicar este framework o entenderlo? Me has robado un grafiquito del libro Vault. Salim describe estos puntos para que una empresa crezca, o sea, para que una empresa se vuelva exponencial, pero solamente la menciona, ¿ya? Peter Diamandis en su libro Vault la detalla mejor. Entonces, por eso agarró este gráfico del libro. Entonces, ¿qué significa? Una empresa se digitaliza. Eso es lo primero, ¿no? La empresa tiene que digitalizarse, tiene que agarrar sus procesos y volverlos digital, ¿ya? Toda la nube o todo lo físico lo llevas a lo electrónico, ¿no? Eso es lo primero que haces, ¿no? Generalmente, al hacer eso, entras a una decepción. ¿Por qué? Porque muchas empresas creen que cuando te digitalizas vas a empezar a crecer, te vas a volver más escalable, que vas a ser mejor y vas a ganar más plata, ¿no? Entonces, ahí Peter Diamandis te dice, no, esa es tu fase del engaño porque no es que vas a crecer de inmediato, ¿no? Es que solo estás cambiando tu forma de ser, ¿no? Después tienes que empezar a cambiar tu mercado en sí, ¿no? Entonces, después de la decepción llegas al punto de disruptivo. Es cuando ya entiendes que haciendo lo mismo, aun cuando sea digital, sigue siendo hacer lo mismo. Un poco más óptimo, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es cuando haces un disruption, ¿no? Cambias de mentalidad, cambias parte de tu modelo de negocios y empiezas a subir, ¿no? Entonces, hay varios puntos que te pone Peter, que deberías considerarlo cuando tú vas a empezar a crecer exponencialmente. Primero es desmonetizar, ¿ya? Muchas empresas, actualmente las sharing economy, son los que hacen desmonetización. Tipo Google, no, tipo Uber, Airbnb o Rappi. ¿Qué significa desmonetizar? Significa que no todo tu dinero, o sea, todo lo que ganas, se va a venir a la empresa y a tus accionistas. Significa que tienes que desmonetizar, sacar todo el dinero y distribuir entre una pirámide que vayas a construir ahí abajo. Eso hace Uber. Uber no gana todo el dinero. Uber te dice, tú puedes ganar dinero conmigo. Entonces, genera toda una comunidad por detrás que gana dinero con Uber. Entonces, ahí es cuando empieza a crecer más, ¿no? Genera ese canal. Eso es una desmonetización. Desmaterialización, esto es muy interesante. Salim hace un ejemplo de los GPS. Él dice, por ejemplo, hace muchos años, el GPS era un astrolario, ¿no? Era un aparatito en un barco que tú apuntabas a las estrellas y de repente sabías tu posición, ¿no? Pero era un aparato. Después, la tecnología vino, eso fue cambiando y tuvimos unas máquinas de GPS grandes, ¿no? Entonces, con eso nosotros podíamos ver nuestra ubicación del satélite. Pero ahora, ¿qué es el GPS? Es un software. Es solo un software en tu celular. Nada más. Entonces, dejó de existir como un bien material y ahora es solo un software. Eso es desmaterializar, ¿no? Es agarrar un producto y convertirlo en algo intangible, en algo que es software, o es algoritmo, o es data, ¿no? ¿De qué te sirve? Es que eso es totalmente escalable, ¿ya? Y democratizar, y obviamente, ¿no? Toda esta información, toda tu tecnología tiene que democratizarse tanto en tu empresa como en tu ecosistema y en tu entorno, ¿no? Para generar competencia con tus pares y que también puedan ellos crecer contigo, ¿no? Eso es el democratizarlo como tal. Entonces, así es como Peter explica sus 6Ds de su framework. Y vamos a ver cómo Salim Ismail aborda también su propia forma de entender una organización exponencial. Que lo veo un poco mejor que el de Peter, ¿no? Ya, esta es clave en el libro. Vamos a explicar uno por uno. Entonces, vemos lo que es lo primero. Un MTP, ¿ya? Es un propósito de transformación masiva. Es como la visión de la empresa. Pero esto es un propósito un poco más personal y más ambicioso. Lo vamos a detallar un poco mejor. Entonces, él dice que toda empresa tiene que tener un MTP. Y divide la empresa en dos, ¿no? Primero, el scale. Y lo segundo, el ideas. ¿Qué es el scale? Scale es la parte de afuera. Cómo tú ves la empresa desde afuera. Y el ideas es cómo tú ves la empresa en la parte de adentro, ¿no? El interior de tu empresa. Y estos, ¿no? Esta fundematch o meeting crowd, etcétera, etcétera. Aquí lo vamos a ver. Uno por uno son las variables o los puntos que tú deberías como empresa o como idea de negocio tomar en cuenta para saber si soy escalable o no. Entonces, son como consejos que te da, que deberías evaluarlos, ¿no? Entonces, eso es para salir, Ismael, una empresa exponencial. Entonces, vemos uno por uno. Primero es el propósito de transformación masiva. ¿Qué es un MTP? ¿Ya? No es una especie de visión. Es algo aspiracional. Es un propósito de tu organización. Y también un propósito emocional, personal, que hace que todo lo que está fuera de tu empresa confluya con lo que es interior. Es algo abstracto de decirlo, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el MTP de TED, ¿no? De las charlas TED, es ideas que merecen ser compartidas. Sí, te la pone así, o sea, todas las ideas que merecen ser compartidas. ¿Ya? El MTP de Google es organizar la información. Era, ahora ya cambió, pero es organizar los datos del mundo o la información del mundo. Es muy grande, que quizá no lo logren, pero es lo que ellos están buscando, ¿no? O de Singularity University es impactar positivamente a un millón, o sea, mil millones de personas. ¿Ya? Es muchísimo, ¿no? Entonces, esto es un MTP, es un norte muy grande, es un moonshot que tú te pones, que posiblemente no lo alcances, pero al tenerla grande así y bien clara, es lo que vas a ir persiguiendo, ¿ya? Por ejemplo, cuando los Estados Unidos llegaron a la luna, Kennedy dijo, en 10 años vamos a llegar a la luna. Eso es un MTP. Porque no sabían cómo hacerlo, no tenían la tecnología, no sabían, o sea, si tenían personas preparadas, no lo tenían, pero en 10 años tenían que llegar a la luna, ¿no? Entonces, en ese tiempo de los 10 años se han ido inventando tecnologías y han hecho pruebas y han logrado llegar a la luna, o sea, han logrado cumplir con su MTP. Entonces, eso es lo que una empresa debe tener, ¿no? Es un moonshot súper grande que cualquier cosa que tú vayas pivoteando, cambiando la empresa, buscando otro modelo de negocios, etcétera, etcétera, no vas a dejar de perseguir eso. Tienes una empresa de educación, por ejemplo, tu MTP puede ser educar a un millón de personas, ¿no? O sea, ponte así, solo lo estoy poniendo. Ahora, si tú te dedicas a mentorear profesores, si tú te dedicas a educar tecnología o danza, lo que sea, no varía mucho porque sigues buscando tu educación a un millón de personas, ¿no? Eso es lo que Salim habla, que necesitamos tener un propósito de transformación masiva, ¿ya? Esa es la parte más importante. Segundo, en la parte de afuera, ¿qué es lo que debemos ver? El staff on demand. Entonces, ¿qué es eso? Es, son como empleados, ¿ya? Pero que los tienes ahí en demanda. Esto rompe con el esquema de varias empresas. Muchas empresas generan oficinas físicas, los meten ahí a trabajar y hasta que se les ocurra algo y sean altamente productivos. Pero él dice, eso ya se acabó, ¿no? Porque si tenemos una empresa basada en la información, no importa dónde esté tu personal. Puede estar en otro lado del mundo hablando otro tipo de idioma, puede estar trabajando en otro tipo de horario o tomándose vacaciones o vacaciones-trabajo también, o sea, viajando, pero trabajando contigo. No importa, porque estás interconectado y tu bien principal es la información, ¿no? ¿Esto de qué te sirve? De que tu expansión es más grande. De que ya no estás encerrado en una oficina para ver qué puedes vender, sino que estás en todo el mundo y estás trabajando en todo el mundo, ¿no? Y estás absorbiendo también ideas y mercados de afuera, ¿sí? Por eso él recomienda tener este tipo de personas que estén alrededor del mundo y no atarse en un espacio físico, ¿no? Segundo, community and crowd. Tener comunidad, que es distinto de tener la masa de gente, de clientes que generalmente no son los que te dan feedback, sino alrededor de una empresa, alrededor de tu MTP, de tu propósito de persona masiva, tienes que armar clientes que te sean fieles y que sean parte de tu comunidad, que los puedas escuchar, que entre ellos puedan hablar y que tú seas también parte de ellos, o sea, seas una especie de líder. Aquí voy a hacer otro paréntesis, otro libro, Tribes, ¿no? Hay un libro de Tribes de Seth Godin que explica muy bien el tema de cómo manejar tribus aparte, o sea, alrededor de tu empresa. Entonces, Salim dice que tienes que generar comunidades, ¿no? Y esas comunidades son las que puedas hacer que encuentres personas correctas, ¿ya? ¿A qué me refiero? Si tú, digamos, haces educación y alrededor tuyo hay varios profesores, docentes, hay investigadores, pedagogos, alumnos, todos están, tienen, o sea, tienen como algo común la educación. A ellos les gusta la educación, les apasiona la educación y están en comunidad contigo. Entonces, es más fácil para ti reclutar personas de esta comunidad que sabes que, cómo se están comportando, a tratar de buscar talento de otro lado. Entonces, también te sirve para integrarte con tu comunidad en temas de trabajo, ¿no? Por eso dice, tienes que generar siempre comunidades y eso hace que crezcas al millón, ¿no? Uno de los puntos. El otro es algoritmos, ¿ya? Y esto es básicamente, automatiza todo lo que puedes automatizar, ¿no? Tienes que automatizar absolutamente todo, ¿ya? Todo lo necesario. Para obviamente ser aquí, entras con machine learning, todo lo que puedes hacer, inteligencia artificial y etcétera, y etcétera. Ah, ya. Assets. No te, no te, ¿qué es? No te amarres a cosas físicas. Eso es lo que es leverage assets. O sea, aquí te dice algo interesante. Tú tienes que dejar de lado tus sucursales, tus oficinas, tus partes físicas, tus activos, tus camiones, etcétera, etcétera. Dice, deja esas cosas y empieza a alquilar o empieza a tercializar cosas que no son tan importantes para ti y solo enfócate en hacer lo que sí sabes hacer y escalar. Mientras tengas algo más controlable, tu escalamiento, tu problema de escalamiento es mayor, ¿no? Entonces, ese es el tema de leverage assets. Engagement, crear redes que te den feedback en tus, con las personas, ¿no? En realidad con tu comunidad, ¿no? Entonces, aquí es cuando empiezas a hacer pruebas, a generar indicadores de cuánto, cuánto tiempo se quiere a tu cliente, cuánto tiempo te cuesta agarrar a tu cliente, y etcétera. Entonces, es automatizar el feedback, ¿no? Básicamente es lo que es el engagement. En temas de interfaces, todo lo que tienes de afuera trata de meterlo en dashboards e interfaces nativas. significa que si tu cliente, o sea, como Uber, digamos, ¿no? Uber, ¿de qué gana? De que las personas puedan encontrar autos. Entonces, tu interfaz es que mientras puedas atender a que la persona encuentre más rápido los autos, eso es lo que tienes que, tienes que trabajarlo más, ¿no? Y a eso tienes que ponerle una interfaz directa, ¿no? Eso hace que puedas tener un canal súper rápido con tu cliente, o con tu comunidad en este caso, ¿no? Eso es tema de interfaz. Dashboard es cómo te puedes medir internamente, ¿no? Lean Startup utiliza bastante el tema de los KPIs, de los OKRs, habla mucho el libro de los OKRs, ¿no? Object Key Results. Es una forma de plantearse metas en toda la organización e ir cumplirlas, ¿no? Y poner números a las metas. O sea, una meta es crear o reclutar 100 clientes esta semana, digamos, ¿no? Esa es una meta tangible, entonces tienes que perseguirla, ¿no? No es como decir, esta semana voy a vender más, o sea, pero vender más en qué, ¿no? O cuánto. Entonces, el OKR te da métricas, siempre te da métricas a tus mediciones. Experimentación, esto está bien relacionado con Lean Startup, ¿no? Todos los que han leído algo de Lean Startup, de Agile Development, Customer Development, entonces, básicamente, Ismael te dice eso, o sea, dentro de tu empresa haz un startup. Crea ideas pequeñas, empieza a hacer metodología ágil para empezar a subir y hazlo, ¿no? Y crea nuevos productos o experimenta con nuevos productos. Autonomía es que no necesitas un super jefe que lo tenga todo y que lo controle todo. Mientras tengas profesionales que sepan lo que hacen, haz que ellos hagan lo que tengan que hacer confiando en todo el talento que tienen, ¿no? Entonces, eso es clave. Y la parte social es tecnología social, es tomar en cuenta a las, a toda tu comunidad y medir cómo tu comunidad está reaccionando contigo, ¿no? Entonces, aquí es donde compartes listas, haces espacios virtuales de trabajo, o sea, haces que tu comunidad te colabore, te abres, ¿no? Y tomas en cuenta lo que ellos te dicen también. Entonces, es como que creas una interacción social y con todas las herramientas posibles, ya sabemos, herramientas de redes sociales y etcétera, ¿no? Entonces, esto es básicamente todo lo que es una organización exponencial para Salim Ismail, ¿no? Ahora vamos al segundo punto. ¿Cómo creamos una EXO? ¿Ya? Primero, vamos a la idea de que eres un startup, de que solo eres una idea y no eres una empresa ya existente, ¿no? Son 12 puntos los que te das y bien clavaditos. Primero, dice que tienes que crear un MTP. Sí, ¿no? ¿Cuál es lo grande? O sea, ¿qué es lo que como empresa, como idea, o sea, como startup yo quiero llegar a ser, ¿no? Me pongo una idea súper grande y esa es la que trato de armarla y trato de comunicar. Lo más difícil es comunicar. Puedes tener la mejor intención y la mejor idea del mundo, pero la idea es cómo lo comunicas para que una persona se emocione y pueda seguir el MTP. ¿Por qué es tan importante, no? Y va al segundo punto, es crear un MTP relevante a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú le dices a uno de tus futuros socios o a tu equipo, quiero hacer una tienda de electrodomésticos o quiero hacer un supermercado, no es algo por lo que alguien te va a seguir, ¿no? Pero si tú le dices quiero cambiar el esquema, no sé, de ventas del mundo o quiero obtener una nueva forma de vender, no sé, sostenible, ¿no? Ahí te van a seguir más porque tu meta es mucho más ambiciosa, ¿captás? La gente se emociona más y la comunidad ve que tu meta es grande y te sigue, ¿no? Por eso dice que la MTP sirve bastante para atraer a estas personas, ¿no? Y, bueno, componer un equipo, ¿sí? Es la clave que puedas transmitir esta visión y a tu equipo en la parte técnica y para que ellos también puedan ejecutarla bien, ¿no? Y después, obviamente, una idea nueva, una idea que pueda atraer a tu comunidad y una idea innovadora, ¿no? No puedes hacer exactamente lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Deberías tener algo un poco más breakthrough, ¿no? Después, bueno, esto ya conocemos todos de Lean Startup, es construir un Canvas. ¿Ya para qué te sirve el Canvas? Es para que puedas probar la estrategia en tu mercado. Es básicamente validar y probar, ¿no? Entonces, el Canvas es una hipótesis de cómo va a ser tu negocio, lo transmites bien y pruebas si el mercado reacciona o no con tu negocio. Después, encontrar un modelo de negocio, sí, es bien necesario que tú sepas si tu modelo está basada en data, en información o en los 6Ds que hemos dado de Diamandis, ¿no? Pero necesitas un modelo que esté basado en esto, ¿no? No puede ser tradicional. Y crear un modelo producto mínimo viable, MVP, sí, es muy necesario para que tú puedas probar, ¿no? Y validar, básicamente, y lo segundo, sí es validar el marketing y las ventas, ¿no? Y aquí es donde trabajas bastante con indicadores como el Customer Acquisition Cost, o sea, cuánto te cuesta tener un cliente, Life and Value, cuánto el cliente se quiera contigo, entonces ahí vas experimentando un poco, ¿no? Y validando el mercado y tus ventas. Y el 9, es implementar skills and ideas, todo ese esquema que hemos visto, ¿no? Del cerebrito, de lo externo, interno, deberías tomar todos los puntos y ver si estás cumpliendo o no con cada uno. O sea, ojo que no tienes que cumplir con todos, ¿no? Con un poco de mínimo que puedas cumplir, ya, ¿no? No es que un organizador está 100% exponencial con todos. Después, establecer una cultura enfocada en el performance, ¿no? ¿Quién hace las cosas mejor? Eso es clave. El número 11 es preguntar las preguntas periódicamente. Eso es muy interesante porque tienes que preguntarte cómo está tu cliente, qué es lo que estás recibiendo, está contento o no, qué es la hipótesis que estás vendiendo, estás cumpliendo la primera hipótesis que te has propuesto y etcétera. Eso es como que siempre preguntarte si la validación está bien o no, ¿no? Va en eso. Y el número 12 es mantener una plataforma, ¿no? Es mejor construir una plataforma que un producto. Un producto siempre tiende a la plataforma para ser exponencial. ¿A qué me refiero? Si tienes un producto, tienes una aplicación de celular, ¿no? Pues si tienes una plataforma, tienes todo un ecosistema que no solo tienes una aplicación de celular. Puedes tener logística alrededor, puedes tener manejo de datos, puedes tener un montón de cosas. Entonces, ese es ecosistema que construyes alrededor de algo y no es solo una aplicación. Entonces, por eso da bastante énfasis en tema de plataforma. Para organizaciones grandes, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda en sí? Bueno, obviamente es la clásica transforma de leadership, trabajar bastante con la persona, con tu equipo que ya lo tienes, en educación, en el manejo del directorio, diversidad, ¿no? Y con skills de liderazgo, ¿no? Que es, que bueno, básicamente todos te dicen eso. Exo-light es no cumplas todo lo que el esquema exo te dice, limítate a cumplir uno por uno y hacer algo un poco más light, y en temas de sacar una disrupción es o te asocias con alguien que ya es exo o te lo compras o inviertes en alguna organización exo, ¿no? Entonces, este tema también sirve, o sea, y es válido, te dice, si tú quieres crecer, pues absorbe a alguien que ya tiene esa cultura y esa forma de trabajar y te va a servir para ser más dinámica, ¿no? Y ahí para terminar, pues ya es 30 minutos. Los ejecutivos exponenciales que más te sirven y deberías tomarlo muy en cuenta. Bueno, son varios. Dice que deberías trabajar con cada uno de ellos para darles estas herramientas y esta forma de pensar exponencial, pero yo me detengo en dos que me parecen muy interesantes. El primero es el Chief Data Officer. No muchas empresas tienen un ejecutivo de datos, ¿no? En este y en otros libros más que leí, es muy importante que las empresas tengan un ejecutivo de datos. Alguien que sepa no solamente entender los datos, que sepa hacer la colección de datos, colectar datos, preparar los datos, generar hipótesis para probar cómo anda tu empresa con el tema de datos, procesarlos y lo más importante, visualizar datos, ¿no? Entonces, todos esos puntos son bien difíciles en varios esquemas de la empresa, entonces necesitas alguien que esté encargado de esto, ¿no? Son como los ojos de tu empresa. Y el de recursos humanos, ¿no? Que es uno de los puntos más importantes, ¿no? Incluso uno de los de este mundo, de esta nueva época, el más importante es el de recursos humanos porque él sabe, él puede generar potencialidades en tus recursos humanos para que estos sean exponenciales o no. Entonces, el manejo es muy importante de la persona de recursos humanos. Y listo. Eso es en resumen lo que es el libro de organizaciones exponenciales. Y obviamente aquí vamos a tener bastantes preguntas y charlas. Perfecto, Eddie, más bien muchas gracias realmente. Yo ahí te haría una pregunta de entrada. Si tú podrías concluir en una frase este libro, ¿cuál sería? Uh, frase. O sea, sí, de sencillo, o sea, la idea que se te tendría que quedar en la cabeza sobre este libro. Ya, la idea y la tesis del libro, nada más que frase yo creo, es que una organización exponencial nace de una idea grande. Algo que he aprendido de esto es el MTP. Es que muchos de los startups que nacen, nacen con ideas, pero son ideas medio ambiguas, que es normal, ¿no? Pero no se proponen algo exageradamente grande, un moonshot, como lo dicen, para ver si se están alejando o no desde el norte que ya se habían planteado, ¿no? Entonces, lo bueno de este libro es que te la pone en facilito y en entendible cómo operan las organizaciones grandes, muy grandes, ¿no? Como Uber y esas organizaciones. Y eso es una cultura que ellos han generado en Singularity U y también, bueno, todo lo que es Silicon Valley, ¿no? Entonces, cuando lees esto y comparas con organizaciones grandes, ves que no es la octava maravilla, pero lo que creo que nos falta a nosotros es pensar en grande, ¿no? Entonces, esto te da ese esquema, el libro te da esa, te lo dice, es fácil, así es, sigue esta receta por decirlo así y lo puedes lograr. Esa es la tesis del libro, o sea, te quieren mostrar lo sencillo que es nada más. Perfecto. Bueno, ahí, decirle a toda la audiencia y a los que están observando este streaming, bueno, ya terminamos la exposición y estamos pasando a la parte de preguntas y tal vez comentarios al respecto, quisiéramos que los pudieran escribir ahí en el chat de Facebook, también en YouTube, vamos a revisar las preguntas o comentarios y sobre eso vamos a dar unas cuantas vueltas ahí con Eddie, ya que él está con mucho conocimiento al respecto. Pero bueno, Eddie, yo creo que hay una pregunta más antes de pasar a revisar el chat. en tu experiencia de vida, ¿cómo has visto la aplicación de este conocimiento? Ya, bueno, yo he trabajado bastante con startups y eso, eso es... perdón que te interrumpa, quizás tengas que contextualizarnos o contarnos un poquito de lo que haces, ¿no? También. Sí, bueno, he trabajado como mentor, hemos organizado eventos donde apoyábamos a emprendimientos y lo interesante es que estos emprendimientos empezaban de ideas, o sea, en la etapa más inicial, ¿no? Algo, algo que he notado ya hace años y esto es un jalón de orejas también tanto para mí como para el ecosistema es que muchos de los startups que conozco piensan muy pequeño, ¿ya? No sé por qué y no es de ahora, es desde hace cinco años, siete, ocho que estoy en esto o más, es que yo he ido a universidades, personas de universidades privadas, ¿no? Te hablo de Univaya, la Cato, UPB, hablando con unas personas, te dicen, yo quiero hacer un e-commerce que reparta esto, ¿no? Yo quiero hacer el Facebook de los perritos, ¿no? Yo quiero, no sé, quinoas, granola, ¿no? Que es saludable o helados de quinoa, digamos. No es malo, ¿no? No es malo, pero una inversora una vez me dijo, el mismo tiempo que tú tardas creando o que es construyendo una tiendita en tu barrio para creyendo que esto es un emprendimiento, es el mismo tiempo que tú puedes gastar creando una organización muy grande, ¿no? Son las mismas neuronas que quemas en un problema de mil dólares que de un millón de dólares y eso es lo que nos falta, ¿no? Nos falta globalizarnos un poco más, pensar en grande y desarrollar esquemas de nuestras empresas que apunten a lo global, ¿no? No necesariamente local. Eso es clave, eso es re clave. Yo creo que esto tal vez lo podríamos resumir de una manera de que puedes utilizar el mismo esfuerzo para hacer algo gigante que hacer algo pequeño. ¿Vendría a ser algo así? ¿Quién? Sí. Perfecto. Ismael te dice un ejemplo de que tú, digamos, armas tu startup y lo primero que dices ah, voy a empezar con mi país, digamos Bolivia, ¿no? Entonces voy a empezar a vender en La Paz, voy a empezar a vender en Cochabamba, Santa Cruz y este año, ya te pones una meta, este año voy a llegar a Cochabamba, ¿ya? Genial, es lo que todos pensamos, pero leyendo Salim y más o menos ¿cómo te la propones? No, lo primero que debías pensar es voy a exportar, entonces si tu meta va a ser exportar el primer año, todas tus tareas va a ser para exportar y eventualmente la exportación también va a pasar por ir a Santa Cruz y a Cochabamba, o sea, localmente crecer, ¿no? Pero si logras en un año por lo menos iniciar una exportación y has roto todas las barreras locales que te habías puesto en un inicio, entonces ese es el tema, es simplemente o actitud o metas grandes, ¿no? Nada más. Perfecto. Bueno, Eddie, vamos a comenzar con la revisión de lo que nos han escrito en el chat, voy a publicar ahí la pregunta de Guido Poma Argana, ¿cuáles son las barreras que existen en Bolivia para aplicar estos conceptos de Silicon Valley? Creo que mencionaste algunas en todo lo que nos comentaste, pero si tal vez lo podrías estructurar en puntos o algo así, otra vez, digamos, resumido y súper puntual, bienvenido. Ya, hay dos puntos aquí, primero, muchas empresas locales se quieren parecer al Silicon Valley y Silicon Valley son dos cosas, primero, su ecosistema es enorme, es enorme y ahí la gente se mata, no es que tú dices, alguien se va a prueba suerte y tienen la super suerte y lo logran, o sea, de mil, más de 900 mueren, así funciona Silicon Valley, entonces, es el ecosistema tan rudo que tiene Silicon Valley, ya, y lo segundo es el mercado, entonces, el mercado nuestro no es el mismo que el de Estados Unidos, yo conozco varios startups que dicen, no, sí, me voy a Silicon Valley, que no, o sea, el mercado americano es muy distinto al local, por más que tú tengas una empresa muy buena acá, nada te garantiza o quizás no te garantiza nada, que vaya a funcionar en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Es muy distinto a la cosa, entonces, hay que ponerse en cuenta eso, y lo segundo es que nosotros todavía estamos en una etapa naciente, ¿no? Como latinoamericanos, nuestro mercado está creciendo bastante, no tenemos muchas soluciones como nos tienen allá, y cualquier cosa que tú hagas y si lo manejas bien y lo escalas bien, podrías, por lo menos inicialmente, conquistar Latinoamérica, enfocarte en Latinoamérica, si quieres ser Silicon Valley y conquistar Silicon Valley, tienes que irte a Silicon Valley y que es adecuarte a un mercado de Silicon Valley, que es distinto, es muy distinto, ¿no? Entonces, barreras no existen, solo es barrera y lógica, no vamos a decir, cosa de actitud, nada más, ¿no? Porque tienes tecnológicamente hablando y exponencialmente hablando, tienes todo en tu laptop, tienes acceso a hasta cursos y recursos y podrías construir cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, es nomás trabajar duro, no hay tanta barrera. Buenísimo, muchas gracias, Eddy. Vamos con la siguiente pregunta y bueno, es de Eduardo Lozada Áñez y nos dice, ¿conocen alguna exo boliviana? No, yo le daría, o sea, exo, exo como tal. ¿Y qué tal cambiar la pregunta? ¿Alguna que esté apuntando a ser exo? Exacto. Yo le daría beneficio a mi amigo Esteban de Ultracasas porque ellos han iniciado tecnológicamente, o sea, han convertido un negocio tradicional como es alquileres y ventas de casas que todo el mundo los conoce y hacemos eso años, pero lo ha puesto en un formato digital, pero su negocio es también datos, ¿no? O sea, ellos analizan precios, mercado, constructores y un montón de cosas y ahí con todo lo que vayan y están recolectando, ellos sí pueden optar, digamos, a pivotear o a cambiar y a volverse un algoritmo de reconocimiento de terrenos como para ver si el mercado de construcción es bueno, o sea, ellos podrían hacer eso porque ya tienen los insumos o están sacando insumos, ¿no? Después, otra exo, no, no, no conozco, la mayoría son logística y esas cosas. Perfecto, Eddie, tenemos otra pregunta acá, Hardy Beltrán, muchos hemos estado mirando al norte como un modelo de emprender, ¿crees que es tiempo de olvidar eso y buscar nuestra propia identidad de emprendimiento? Definitivamente sí, China lo ha demostrado, o sea, lo que pasa es que cuando te ponen en la cabeza libros de Lean Startup como Silicon Valley, tú tomas ese concepto de que tienes que tener algo súper innovador, ¿no? O sea, y romperla y tener, cambiar el mundo con, o sea, como también te lo dicen los exos, ¿no? Porque es bien Silicon Valley, entonces, o lo orgánico y cosas así que es bien, pero en un ambiente como el nuestro no tenemos los problemas de Silicon ni la tecnología de Silicon Valley, o sea, yo soy de los que creen que Lean Startup no funciona tanto en Latinoamérica o en nuestros países porque a ellos crear una startup o un producto mínimo viable para Silicon Valley es menos de una semana porque tienen toda la tecnología, tienen impresoras 3D, cortadoras láser, tienen empresas muy, muy, muy tecnologías que te lo pueden hacer cosas en días o en horas, tienes profesionales súper capísimos que en un día te lo pueden tener una plataforma funcionando, lo cual acá no lo tienes, ¿no? entonces no puedes construir rápido y alto así súper grande, lo que nos ha demostrado China es que no importa copiar, lo importante es vender, ¿no? No importa, no tengo que hacer algo totalmente innovador, yo veo, quiero el próximo Facebook o quiero crear algo súper común, pero si logro generar una cantidad de clientes, yo podría crecer y estoy ganando plata, ¿no? Y después empiezo ahí a modificar y a inyectar tecnología, data, ¿no? Y lo que sea para hacer algo un poco mejor, ¿no? Para ya recién innovar, ¿no? Es lo que ha hecho China y le ha funcionado bien, ¿no? No puedes discutir las empresas chinas que la están rompiendo, obviamente su mercado es enorme, ¿no? Pero yo creo que deberíamos hacer un híbrido nosotros, ¿no? O sea, luchar con lo que tenemos, solucionar problemas locales, tenemos muchos problemas que el mundo ni el Silicon Valley lo tiene. Trata y tráfico, tenemos violencia contra la mujer, tenemos faltas de agua, alimentación, tenemos pobreza, tenemos un montón de problemas que lo que estás viendo es, ah, voy a hacer un mercado para los perritos, pero hay problemas más exponenciales que tú podrías solucionarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos mirar, ¿no? Problemas grandes que los tenemos. Claro, ahí para acotar creo que es importante entender de que el cómo ha ido cambiando el hacer empresa y el emprendimiento, ¿no? En estos años, el hecho de que se ha enfocado más a resolver problemas que a otras cosas, ¿no? Entonces, eso ha hecho que generen clientes o pueda realmente poder tener un negocio sustentable, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Está Álvaro Rubén Hurtado Maldonado que dice, ¿cómo encuentras la legislación boliviana con respecto a EXO? ¿Qué medidas se podrían tomar para facilitar el crecimiento exponencial? Ya, es que esto no, no, es que no te afecta mucho el tema de la legislación, ¿ya? Un EXO, sí puedes ponerlo en Bolivia, pero lo podrías operar desde otro país, ya, ese es el tema del EXO, porque eres amplio, ¿no? Yo una vez con un amigo hicimos un emprendimiento, un amigo abogado, y teníamos problemas legales locales, entonces lo que hicimos es abrir un offshore, o sea, tenemos bastantes problemas, nos han venido los de, no solo los impuestos, los de la caja nacional, ese montón de cosas, nos dijimos, agarramos y fundamos una, un offshore, o sea, es una empresa en un space, no son paraísos fiscales, son, son como países inventados donde tú puedas crear una empresa y esa empresa solo abres una sucursal en Bolivia y de ahí operas, digamos, ¿no? Entonces, tienes todo eso, ya, tienes, ahora peor con lo que los viajes son más baratos, con lo que la gente se va tranquilamente a Silicon, a Miami, a Colombia, como si nada, hay gente que estaba viajando. Entonces, ya es más fácil cruzar las fronteras y no amarrarse a un solo país y a una sola legislación. Si una legislación te estorba, pues, probarla de Chile, probarla de Colombia, pon tu sede o una sucursal en Colombia y luego traerla acá, pues, entras a la web en media hora o dos horas o no sé y la puedes armar, no es gran cosa. Entonces, no es que la legislación te vaya a detener y no debería, ¿no? Si no, no sería EXO, ¿no? Entonces, ahora en temas quizá de operatividad, ahí te puede detener, o sea, de que tengas que contratar a un empleado y no sé, formalmente tienes que pagar y no sé qué y tienes que, hay que cumplirla porque sí, pero EXO te dice, no sé que tengas un empleado aquí, ¿no? Tenlo en Estados Unidos, en Miami, en Colombia, y contratarte un hindú, no sé, que son más baratos, o un chino, ¿no? Entonces, pensá en eso, ¿no? Más que en la legislación, ¿no? Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta que está así relacionada al tema, ¿no? Que, bueno, nos dice MR Duranch, ¿se debe cambiar la regulación sobre startups o trabajar con la actual regulación? Bueno, creo que ahí, tú tienes tanto por hablar. No, hay bastante, bueno, ha habido, está trabajando, es una ley de startups, todavía no se ha publicado, no sea, no, no está vigente, digamos, es que, lo que pasa es que la ley de startups o cualquier ley de startup, lo que debería darte son condiciones necesarias para emprender. ¿Por qué? Porque, como la misma EXO te dice, ¿no? Todos los que iniciamos un emprendimiento, yo estoy en eso también, necesitas ayuda, necesitas preocuparte menos de temas de impuestos, preocuparte menos de legislaciones y peor aún de obligaciones que tienes que cumplir, no necesariamente con el personal, también obligaciones con la renta o alguna normativa. ¿A qué me refiero? Ya, yo he estado trabajando en la billetera móvil y cuando inicias una billetera móvil, mira, en este país, cuando quieres iniciar una billetera móvil, quien te norma es la ASFI, bueno, la ASFI que sabe de bancos y menos de fintech, pero la ASFI te norma, entonces, la ASFI te ve como un banco y te dice, si tú quieres tener billetera móvil o ser una empresa de billetera móvil en Bolivia, tú tienes que depositar 3 millones de UFBs en el tesoro, en el banco, ¿no? Eso es garantía, ¿no? Para que no te pase nada y cuidando a los clientes, está bien, pero ¿quién va a tener 3 millones de UFBs? Ya, bueno, digamos que lo logras. Después te dice, una vez que nosotros te demos todas las, cumplas con todos los requisitos, antes de 3 meses o inicialmente, ya tienes que facturar. ¿Qué startup inicia facturando desde el inicio, ¿no? Cuando ya te dan tu, casi nadie, o sea, normalmente nosotros trabajamos de pérdida a 6 meses o a un año, ¿no? Entonces, es complicado y eso te ata como para que los que puedan hacer billetera son empresas muy grandes y que pueden costearse eso, ¿no? Y está cerrado a startups y todo fintech es así, ¿no? O parecido. Entonces, es el tema de las normativas, ¿no? Las normativas a veces no están adecuadas y deberían cambiar, o sea, deberían tener un sandbox, ¿no? Donde te permita fallar por lo menos 6 meses o un año hasta que haya una variable que diga, ya no soy startup, ya soy empresa, ya empiezo a pagar, empiezo a cumplir, ¿no? Porque ya, ya tengo clientes y he aprobado mi hipótesis de negocio. Entonces, eso es lo que debería cambiar, creo yo. Perfecto, muchas gracias, Eddie. Acá tenemos una pregunta de Álvaro Rubén Hurtado Maldonado. Bueno, en primera instancia te dice muchas gracias por la anterior pregunta que respondiste. Y bueno, la siguiente es, ¿conoces o recomendarías el uso de terciarización de constitución como ser Stripe de Atlas? ¿El mismo permite registrar una empresa en Estados Unidos? Ya, complicado. Hay, bueno, la mayoría está, crea empresas en Delaware, ya, el clásico Delaware, donde es una especie de paraíso donde tú pagas menos impuestos, tienes ciertos beneficios. Es que dependiendo de tu negocio, mira, si quieres, si quieres entrar, si quieres que tu empresa esté en Estados Unidos, inscríbelo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque desde ahí te va a ser mucho más fácil cumplir ciertos requisitos y generar y trabajar mejor en ese mercado en el que tú estás, ¿no? Pero si tu empresa va a vender o va a operar o tienes un mercado en Latinoamérica o peor, solo Bolivia, no te conviene tener una una compañía en Estados Unidos, abrirla, aun cuando sea medio barato, mil dólares anual o más, creo, que se paga, aun cuando muchos he visto que te la recomiendan, ¿no? Sí, vamos a en Silicon Valley, en Delaware y se puestan plata y fundan en Delaware, ya, pero, o sea, o vas a tener dinero americano o vas a generar un mercado americano, reciente conviene en Delaware o en cualquier lugar o utilizar servicios bien puros de ese lado, pero si tu mercado va a estar aquí, no tiene sentido que lo tengas basado allá, ¿no? A veces incluso te puede perjudicar, pues, pagar impuestos de la nada. Entonces, en tu crecimiento orgánico, sí se recomienda que tú puedas tenerla en el país donde legalmente te favorezca, ¿ya? Eso es lo que yo te recomendaría. Por ejemplo, en el mío, yo estoy viendo en temas de genética, de datos y de mercado de datos. Me conviene Bolivia porque Bolivia no hay reglamento, ¿no? Entonces, puedo moverme y no tener problemas. Si lo pongo en Estados Unidos, su reglamento es mucho mayor, entonces, voy a tener que sopesar esos problemas todavía. Y si lo pongo en Europa, peor, la Europa, ni pensarlo, porque es más rígido su normativa. Singapur podría ser por el tema de criptos, tienes que ver más o menos dónde te conviene ponerla de acuerdo a tu modelo de negocios, ¿no? Perfecto, Eddie. Bueno, tenemos ahí una pregunta de Leonardo Requena que dice, la parte de scaling, de crecimiento exponencial, ¿hay algún libro que recomiendes, por ejemplo, Blitzscaling o algo, para darle forma a este crecimiento exponencial? No he leído el Bitzscaling, sí, conozco que muchos lo han recomendado. Bueno, ¿cómo EXO maneja este tema de escalamiento? EXO solo te da un framework, ¿no? Te dice, así es una EXO, o sea, estas son las variables que definan que tienes que ser EXO y estas son las buenas prácticas que tú debes cumplir para hacer una EXO, ¿ya? De ahí para adelante, ¿cómo vayas midiendo y escalando? Solo te dice que cumplas el método Lean Startup, ¿no? En el cual vayas moviéndote lo más rápido, pivoteando lo más rápido posible y, pero teniendo siempre en cuenta estas variables de exponencial y simplemente lanzarse, o sea, no te da un modelo, modelo como tal para que tú escales, solo te da el framework, ¿no? Entonces, en todo caso, Abundance de Peter Diamandis es el que más o menos te da ciertos esquemas porque te dice verifica primero tu mercado, o sea, tu industria, a donde quieras apuntar, busca el problema más grande que estás enfrentando y empieza a resolver ese problema súper grande. Entonces, cuando es un problema grande que todo el mundo le duele y lo puede pagar, entonces tu mercado va a crecer más rápido. O sea, más o menos eso es lo que, no solo Peter, sino otros también te dan ese tipo de consejos, ¿no? En escalamientos, por decirlo así. Pero voy al libro, lo voy a poner en mi mapita. Perfecto, Eddie. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, no sé si alguien más quiera hacer una, mientras tanto yo voy a hacer otra. Respecto a lo que sería el propósito de transformación masiva, o sea, vemos que este es el primer paso, ¿no? Para realmente llegar a una EXO. ¿Y cuál crees que serían las buenas prácticas para poder definirlo? Porque es nuestro primer pasito, ¿no? Voy a usar una frase justo, bueno, con Leonardo Requena. Estábamos el pasado sábado en la reunión del Club de Lectura de Learning Community, ¿no? Y nos comentaba sobre una pregunta de que muchas veces no, o sea, las cosas que nosotros decimos o proponemos, o sea, tal vez están escritas en el papel, pero no podemos realmente representarlas en la realidad y mucho de esto pasa tal vez en las misiones, visiones y cosas así de las empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, digamos, hacer que realmente este propósito de transformación masiva sea real, ¿no? O sea, que realmente pueda tener un impacto. Ya, voy a saltar a un podcast de, bueno, es una entrevista que le hicieron a una chica que es Paula Santana, ella es alumna de Singularity University, ¿no? Ella ha fundado una empresa Maternet de drones. Ya es, cumple con todo lo que es EXO y habla muy bien de Singularity y le preguntan esto del MTP, ¿no? Entonces, él dice algo en lo que yo estoy de acuerdo, ya dice, digo, en lo que estoy de acuerdo es, el MTP lo tienes que tomar personal, no es una visión de tu empresa, no es, mi empresa quiere esto, mi empresa tiene la visión de ser el mejor y no sé qué, entonces dice, eso no tiene sentido, tú tienes que ponerte la visión, o sea, el MTP como algo personal, entonces, y él lanza una crítica, digamos, ¿no? Tú estás construido una startup de que te toque una cancioncita cuando te levantas, ya, pero hay problemas más grandes que tú como ser humano y ambicioso podrías querer resolver, ¿no? ¿Qué acaso no te duele el hambre del mundo, no te duele el transporte en la ciudad, no te duele el transporte en el mundo, no sé, la violencia, algo que realmente tú como persona quisieras solucionar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo quiero solucionar la data del mundo, ¿no? O sea, quiero crear un mercado que haga más igualitario el acceso a los datos, porque estoy viendo que esto la va a romper y porque va a ser un problema y está siendo un problema enorme en el mundo, ¿no? Hemos visto problemas actuales como la salud, ¿no? El acceso a la salud de tanto Estados Unidos como nosotros que no es tan bueno como nos los decía, ¿no ve? Entonces, tú tienes que ponerte personal y decir, ya, esto está mal, realmente esto está mal y quien lo va a solucionar soy yo, listo, ya, es lo primero. Ahora, no significa que despiertes y el MTP se te ilumina y eso va a ser el MTP de tu vida, ¿no? Puedes ir pivoteando, o sea, hoy quieres solucionar el problema del mundo y te das cuenta que es muy grande o es muy pequeño, que hay cosas mejores. Cuando te vas metiendo, vas madurando y vas entendiendo la dimensión y ahí es cuando tu MTP se va afinando un poco más, ¿no? Entonces, ese MTP va ligado con el MTP de la empresa porque si tú quieres acabar el hambre del mundo, tu empresa efectivamente va a acabar, o sea, va a buscar acabar el hambre del mundo, así textual. Ahora, si tu empresa cambia, quiebra, pivotea, tu socio te traiciona y de repente vuelves a fundar otra empresa o otra similar, no sé, tú MTP va a seguir siendo el mismo, vas a querer seguir cambiando el hambre del mundo, sea con esta o con otra empresa o con una sociedad o lo que sea, va a seguir siendo el mismo. Entonces, ese es el tema, ¿no? Y también, porque cuando tú dices escrito en papel, sí, porque el papel es el papel, ¿no? O sea, no es algo que tú te lo hayas creído y realmente tú lo estés persiguiendo, ¿no? Entonces, ese es el MTP, ¿no? Debería ir más personal que otra cosa. Perfecto, Eddy. Bueno, ya estamos sobre la hora, llegando a las 8 de la noche. Tenemos dos preguntas más y bueno, con esas yo creo que finalizaríamos. La primera es de Tatiana Troche Gutiérrez en YouTube, nos dice, ¿cómo podemos ir controlando o midiendo el avance de las empresas que aplican este proceso que sería lo indicado? Muchas gracias. Ya, hay una metodología, es el OKRs, ¿no? Object Key Results, que es lo que Salim también te lo recomienda, ¿no? Entonces, el Object Key Results es básicamente tú como como director, digamos, de tu departamento o el jefe, todos, se ponen un objetivo, ¿no? Ese es mi objetivo. ¿Y cuáles son los resultados claves que van a hacer que lleguemos a este objetivo, ¿no? Entonces, cada resultado clave tú le pones número, lo pones, lo mides, ¿no? Le pones un parámetro de medición y cada uno, o sea, cada persona y cada miembro de la startup o de la organización debería tener OKRs. Y al cumplir esos, vas a saber que estás avanzando o no. Y cuando se reúnen y hacen sus reuniones de revisión, ven si están o no con la métrica cumplida, ¿no? Entonces, la recomienda y está bien similar a lo que es Scrum, también Scrum es similar, o sea, las tareas, las pones, las repartes y hay metodologías que te sirven para cumplir y ir avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, hay un libro, Measure That Matters, que también habla bastante de OKRs. Yo lo he ojeado, no lo he leído, hemos aplicado antes con la empresa donde trabajaba algo de OKRs, entonces, ya hace tiempo que sabía de esto y es bueno, ¿no? Es muy bueno, incluso personalmente yo uso también OKRs, ¿no? Pongo metas, objetivos y metas medibles. Muchas gracias, Eddy. Bueno, vamos con la última pregunta, claramente la hace Enrique Velázquez en YouTube y dice, bueno, esto creo que ya nos pone en coyuntura, se teme, se teme que el mundo se cerrará, ¿cómo afectaría este efecto post pandemia a este tipo de startup si mi mercado es, por ejemplo, el latinoamericano? No, es una oportunidad grande, ahí busca en la web Low Touch Economy, economía de Low Touch, no sé cómo se trata de Low Touch, y muchos, muchos están escribiendo los problemas post pandemia, yo seguiría dos, o sea, primero, investigaría qué es Low Touch, o sea, cómo la economía va a cambiar y segundo, leería los artículos que le han, le han entrevistado a Yuval, donde más o menos te da una visión post traumática de por qué el mundo va a cambiar en lo político, en temas de confianza y en temas de seguridad en datos, ¿no? Y realmente está pasando. Ahora, esta es una oportunidad, es una oportunidad muy grande para las exos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos está demostrando falencias que habíamos tenido como sociedad muy grandes, desde traumas de que lo puedes, no sé, pegar a un tipo que está enfermo, ¿no? Que nadie pensaba que la gente iba a reaccionar así, pero sí pasó. Hasta problemas, temas de salud, temas de comunicación, temas de transporte, hay muchas, muchas cosas que están saliendo. Entonces, eso es directamente exo, ¿no? Si quieres solucionar transporte, es una exo. Si quieres solucionar, no sé, el hambre, la comida, acceso a la comida, comidas urbanas, y etcétera, también son problemas exo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en la mejor época para crear organizaciones muy grandes, principalmente en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir más, nuestra economía es informal, toda Latinoamérica, no solo es Bolivia, tenemos una economía informal muy grande, tenemos problemas de crecimiento, no hemos crecido durante unos tres años, no como los demás países, entonces, nos va a pegar muy fuerte, somos muy dependientes de recursos naturales, entonces, ya eso nos va a pegar fuerte en temas de ingresos también como países, y empleos, ¿no? Entonces, hay que ver cómo solucionarlo y cómo ver esto, ¿no? Entonces, el virus se va a quedar ya forever, para siempre, ¿no? Y peor ahora, que estamos entrando en una época fría y se teme un rebrote, ¿no? Que alguien se va a enfermar de tos, de gripe, va a decir, oh, tengo coronavirus, se va a saturar el sistema de salud y cosas así, también cosas paranoicas que va a pasar, entonces, ojalá no nos peguen nosotros, ¿no? Pero, sí nos va a afectar bastante, así que, ayuda, ayuda, ayuda. Entonces, yo sugeriría leer un poco, o sea, ampliar una vista macro de qué problemas grandes está pasando en temas de nuestra economía y cómo nosotros podríamos tratar de solucionar eso, ¿no? De poder, se puede, se puede, y lo bueno es que, lo bueno del virus es que no se ha hecho avanzar lo que una empresa iba a avanzar en 5 o 10 años, lo está haciendo en meses, ¿no? La ASFI ha empezado a normar temas de firma electrónica, temas de que ya puedes desde tu celular abrir una cuenta, lo cual tú pensabas que iba a pasar, pero, en fin, ha pasado. Entonces, muchas empresas van a estar desesperadas por sobrevivir. Entonces, ahí es donde tiene que estar la tecnología, ¿no? Para darles esa solución para la supervivencia. Perfecto, Eddy. Bueno, con eso habríamos terminado el día de hoy la revisión del libro Exponential Organizations de Salim Ismail, que evidentemente migró a otros temas más en la ronda de preguntas, pero que estaban relacionados y bastante interesantes. No sé si tú quieres aportar algo más de todo lo que has escuchado, has leído las preguntas que te han hecho y en base a lo que tú has expuesto, o si no, ahí ya terminaríamos. No, una despedida nomás. Bueno, también contigo, Pablo, estamos leyendo, bueno, un libro cada día. Este es un esfuerzo bien interesante para empezar a compartir conocimiento, ¿no? y es bueno que nos enganchemos y empecemos a leer. O sea, yo sé que todo emprendedor o todo profesional come dos cosas, ¿no? O sea, come comida para vivir, pero necesita comer libros para pensar mejor y crecer, ¿no? Entonces, Exo, me encantó el libro, es muy bueno. Sé que hay una, hay un movimiento Open Exo, hay también gente de acá, como Gonchi, que va a estar después también leyendo libros que está en eso, de tratar de meter esta metodología aquí a Bolivia, digamos, ¿no? O sea, tener un capítulo ojalá de Exo o meternos con Singularity U, digamos, que nos serviría bastante bien. Entonces, no hay que perdernos del mapa y hay que empezar a consumir este tipo de materiales que son buenísimos. Eso. Bueno, perfecto, Eddy. Con eso habríamos terminado y más bien, muchas gracias a todos los que están ahí viéndonos por YouTube, viéndonos por Facebook. nos vamos a encontrar el día de mañana con el libro negro del emprendedor de Fernando Trías de Vez. El expositor será Roger Prado, ¿no? Nos vemos el día de mañana. La exposición comenzará a las 7 de la noche al igual que el día de hoy. Que tengan una buena noche. Gracias. 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 Gracias.